Cinevi nos propuso participar en Sinergenciac en marzo y luego empezamos a tener las primeras reuniones para hablar entre nosotros. Nos empezamos a conocer. Yo creo que dijimos que sí porque a todos nos parecía interesante la posibilidad de trabajar con otros directores y formar parte de una película colectiva. Era como una idea que a todos nos entusiasmaba por el hecho de compartir y aprender cosas nuevas con los demás. Entre nosotros sí que nos conocíamos de antes, entre algunos, y con los que no ha sido ese proceso de conocernos. Sí, nosotros al principio empezamos a quedar porque la película, al ser colectiva, queríamos o bien crear una metodología de trabajo que fuera colectiva y que evidentemente el tema tuviera que ver con ello. Entonces empezamos a tener reuniones también por hangout, por internet y eso, porque muchas veces no podíamos vernos en el mismo sitio, por trabajo y porque hay torta de nieve fuera. Y entonces empezamos a hacer como un poco de la radiografía de lo que íbamos a hablar. Nos interesaba mucho el tema de lo colectivo, pero como nosotros como individuos nos situamos ante lo colectivo. Y con eso empezamos a hablar de situaciones y de cómo queríamos contar cada uno desde nuestro punto de vista. Pues eso, perdón, hacer como una historia. Y eso fue como por marzo y estuvimos desde marzo hasta junio creando este proceso. En la primera reunión nos dieron como una frase o un leitmotiv y a raíz de ahí empezamos a reflexionar sobre qué queríamos trabajar. Pero la verdad que el proceso ha dado bastantes bandazos y de la idea original a lo que al final salió, pues cambió bastante. La dificultad era encontrar un poco un punto en común, de qué queremos hablar los cuatro que nos interesen un proyecto común. Entonces fue un día que descubrimos que este proceso colectivo ya nos creaba conflictos personales, de cómo nos veíamos dentro del grupo, de cómo nos sentíamos. Entonces ahí es cuando decidimos por qué no hablamos de esto, pero llevándolo más allá del trabajo en la película, en nuestra vida cotidiana y cómo vemos la colectividad. Bueno, bueno, anarirean kantu batekin asten da pelikula, eta azkenean kantu horribera izan da pelikularen tituloa, ¿kes? Azkenean pelikularen gaia izan daiteke don guinea, norbanakoak kolektiboarekiko hartzen duen distantzia esaten du momentu batean ausentzia kendu nahi baduzu, distantzia kendu hori igualda gure gonbidapena nahi baduzu, talde arekiko gertuago sentitu distantzia kendu behar duzu hori eizan da gai azkenean